y haris ramírez de programa el que catalogar o poco un programa que revive muertos figura muerta de padre y madre en el arte y la farándula haris ramírez un gran comunicador y una gran persona aunque está muerto de padre y madre se va a lo personal con wilson sweat señores dice picante la nota violona tenga cuenta dice no queremos demanda que le dice harry a wilson que él no no pero dígalo a darlin en su casa esa forma alguna de las palabras pero que el que su pues vamos a poner supuestamente ya para que supuestamente supuestamente hacían cositas en en mi casa fueron algunas de las palabras del comunicador pero eso hay que preguntarle a ron y esos son líos de que está ahora en un programa de la única manera que te pudiste servirá fue lo que fue con lo que hiciste hablando de sujeto muerto de padre y madre también pobre ron y verdad pena que no de sujeto de todo que está oficiado de sujeto nada más si se pudiera pero dime entonces hablando verdad de este caso de harry dice que con eso él quiere no va a dejar no va a pasar página y con eso pues le declara la guerra a wilson fue vamos a escuchar lo de su propia voz bueno hay un sonido hay un tiempo que tiene un tiempo sonando eso de wilson sweat que yo realmente no pensaba eso de wilson porque él tiene tiene su esposo se tiene su familia y tiene desde la vez de ron y está sonando bien feo es ese sonido de que de de pajarer y de baile entonces ve a ver qué tú haces wilson su ponte claro si quiere llamar programa también tú me avisa pero wilson yo he tenido la oportunidad coincidir con actividades en varias ocasiones y me parece ser un tipo muy conocedor de los medios o sea el tipo es un estratega natural y que me preocupa que un tipo con tanto talento esté específicamente podríamos decir más gastando todo todo ese potencial en un tema estéril porque si es gay problema de él si es hetero problema de él porque porque es lo que es un comunicador y a la persona lo que le interesa es su trabajo comunicacional exacto si usted atención wilson para mío si usted es de eso eso es lo que menos le importa si usted es o no es ahora bien lo que sí me preocupa como joven y esa plataforma tan importante que tienes es que malgaste tu pólvora engalza wilson la comunidad comunicacional espera mucho más de ti bro un tipo durísimo con una capacidad de producción por encima del nivel un tipo un producto nato entonces tiene años en este tema que que cuando no es con ron y que una demanda que ahora salió un tal darling hay harry o sea y esto debe de llevar a la reflexión a todos los radio show no sólo a wilson es a todo ustedes saben qué está pasando que es que en un momento la sociedad se va a cansar de ustedes de los radio show de ese chisme de ese contenido basura de estar siempre hablando de lo mismo de estar en controversia y de no dar nada usted wilson tiene muchísimo que aportar suerte ese tema de que que si usted o no es y fácele a producir vaina bacana como lo que lo están soltando lo que quien lo soltó fue harry en un programa que nunca lo ha dicho ahora mucho lo que se tiene que declarar si era así como aquella mente que no se quiere que no se declara de comunicador de de vaina de perú que hay me pego yo ahora me ve y declara obviamente y él no tiene problema con eso él no tiene problema con decirlo lo dice él no va a ser ni primero ni el último le gusta eso ya te lo dice y sale de eso y ya iba a seguir su vida me sorprendió como se había una jari no es así área a pesar de su tú sabes él es muy profesional eso sí yo lo destacó la atención pero parecía yo tenía una novia cuando cogía pique era sí mismo que me decía sin freno que no déjame tranquilo que hablar que yo voy ahora y es por lo mismo porque señores a los para nosotros hay muchos son porque nosotros tranquillada de a mí te digo porque dicen que invitándonos a nosotras pero no llegamos a ese extremo o sea que harry con un chín de romo tú creo que va a cantar la lotería y claro que se trata